amigos amigos y amigas los invito a viajar por viesca viesca cuavila pueblo mágico una ciudad que está por allá en la sierra ya rumbo a camacho zacatecas rumbo a parras de la fuente está a 70 kilómetros de torreón covila bonito polo mágico es los invito que me acompañen daremos un recorrido aquí estamos llegando de la carretera que viene de matamoros covila aquí tomamos un camino de tercería vamos a mostrarles lo que fue sulfatos de viesca la fábrica de la sal hada salada tenía de logotipo una hada por eso es salada un poco de palabras que significa salada pero es salada ahorita que son puras ruinas ya nada más que ahora sí que las chimeneas que no han podido tumbar la han tumbado por ahí para sacarle varilla para para venderla pero todavía queda queda los recuerdos está sulfatos de viesca o su visa se fundó por allá por el 1954 duró aproximadamente 40 años dándole empleo a 400 habitantes de viesca le dio vida está esta fábrica de sal cuando llegó la competencia muy fuerte ya no puedo sostenerse empezó a tener pérdidas entonces ya pensando en cerrar en eso estaba cuando se suspende las corridas del tren torreón saltillo y eso le dio el esto la estocada final ahí definitivamente tuvo que cerrar y los trabajadores pues tuvieron que emigrar a torreón a matamoros a monterrey a saltillo a buscar trabajo entonces digo sulfatos de viesca era ahora sí que un sostén de viesca viesca covila es un municipio muy grande aunque su población es pequeña tiene la categoría de cabecera municipal vamos a llamarle como ciudad tiene aproximadamente 3.500 habitantes se pensó en un momento que desaparecería cuando se apareció la la fábrica de sal pero no fue así ahorita tenemos el presidente municipal a hilario escobedo de la paz su eslogan es viesca está de regreso ahí como cariño le llaman la yin por hilario la yin estamos viendo lo que queda de sulfatos de viesca como ven viesca covila se fundó pues son desde los poblados más viejos de covila primero parras y los de parras salieron fundadores a a fundar otro poblado en este caso hay envías que había unos manantiales muy grandes había abundante agua abundante vida en un principio lo habitaban industrias caltecas cuando ya vinieron habitantes de parras se le llamó álamo de parras por el nombre de parras de la fuente de ahí partían expediciones hasta texas por allá en texas hay un pueblo que se llama álamo precisamente por por viesca covila el nombre de viesca lo lleva en honor al primer gobernador de covila y texas covila y texas era el mismo estado el nombre era josé maría viesca y de ahí tomó el nombre viesca covila en un principio se llamó josé maría viesca de gustamante porque en ese entonces estaba el presidente gustamante en méxico ahí estamos viendo mira no es una alberca es un área de evaporación para que hay que de la sal era un proceso complejo y sus altos costos la brillaron a que fuera poco a poco la competencia la fuera brillando a cerrar ahorita la fábrica de salada está en garcía nuevo león ahí en un costado monterrey fabrica la misma sal la misma la misma marca salada ahí su logo ha cambiado un poquito pero sigue siendo salada ahí en garcía pues hay un ahora sí que una veta de sal casi casi natural sea casi para llevarla directa a la mesa entonces por eso desapareció esto ahí pasaban las vidas del ferrocarril estaría combustible para combustible para combustible para las calderas al desaparecer el ferrocarril pues ahora sí que no hubo más que cerrar queda pura ruina mira ahí la gente se va a tomar fotografías como un recuerdo esta esta sal trae muchos recuerdos hay mucha gente que tuvo que emigrar se pensó que viesca iba a desaparecer pero no fue así les digo viesca es un municipio muy grande tiene muchos ejidos que reportan a viesca uno de los más grandes es la ventana povila allá pegada al otro extremo allá para el lado del poniente colindando con durango vecina de picardías durango entonces la ventana es el el poblado más grande del municipio de viesca aquí estamos viendo la vieja estación de estación del ferrocarril ya queda ahora si ya no tiene vigas está muy limpia porque el municipio de viesca se caracteriza por ser limpio hay campañas de limpieza como ven está bueno para un baile está limpiecito barredito que les parece hay una barra en conjuntazo norteño ahí era verdad que sí bonito para un bailongo ahí está nada más para que le pongan las vigas le dan una pintadita así rústicamente y a vender boletos para viajar de torreón a saltillo ya está por regresar los ferrocarriles esperemos que sea pronto porque no me quedan muchos años para estarlos esperando entonces tiene que ser pronto pronto yo les doy cinco años no se me hacen mucho pero por qué que estoy viejito y no voy a poder esperarlos mucho tiempo ya salimos de ahí se fijan es un área limpia o sea no es de las típicas ciudades que está lleno de basura a sus alrededores aquí se me hace que hay hay vigilancia tiene un bonito jardín vamos a llamarle jardín ecológico jardín de plantas serófitas del desierto piznagas magueyes sangre de grado lechuguilla nopales magueyes candelilla muy bonito un jardincito ecológico de plantas serófitas que le sigo platicando de viesca pues que es un pueblo muy católico mira ahí estamos la cruz a la entrada ahora sí que la santa cruz a la entrada normalmente en muchos lados está arriba del cerro no aquí no aquí se pusieron a la entrada está la cruz ahí se hace el festival de semana santa muy bonito ahí estamos llegando ya a los límites de o sea la entrada de viesca nos recibe con un unos bonitos arcos y un logotipo de pueblo mágico y es que es pueblo mágico que es un pueblo mágico es un pueblo turístico y bonito tranquilo acogedor donde puedes ir a descansar viesca es el origen de la laguna la laguna de viesca la carga la que llenaba el río agua naval llegaba hasta ahí entonces el río guanaval no traía agua seguido el río guanaval como el río nazas pues no era no era seguro que trajeran agua ahorita el río nazas nos asegura el agua porque tenemos presas se almacena y cuando no llueve tenemos agua almacenada de un año antes aquí estamos entrando ya viesca miren ahí está su gasolinera de pemex esta carretera que nos trae desde torreón desde matamoros está buena está en buen estado aquí a mano izquierda hay una salida que nos lleva a parras de la fuente y coahuila sí o sea que viesca no está completamente aislada pero hay una carretera que nos lleva a parras de la fuente miren esta carretera que nos lleva a parras está a 77 kilómetros parras una hora tranquilo ahí por la sierra por la montaña bonitos paisajes semi escépticos pero muy bonitos 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 se le compite a cualquier paisaje natural puesto es viesca la salida parras vamos a buscar la calle principal de viesca coahuila para mostrarles el centro histórico todo les comentaba que la ventana es el ejido más grande por ahí tenemos a también gilita tenemos no sé cuál es lo otro los más grandes pero hay muchos ejidos que pertenecen a viesca entre ellos mileras mileras son muchos en son aproximadamente 15 mileras pero los habitados yo creo que no pasa de 3 3 4 los demás eran puras norias los sectores que le llamamos mileras tenemos el tejabán del esfuerzo el tejabán de la rosita este gabino vázquez o sea el taconazo acá por el lado matamoros tenemos nuevo reynosa tenemos san francisco tenemos buena vista tierra y libertad niños héroes la fe zaragoza san manuel gilita la rosita san isidro allá por el lado de zacatecas de durango el tanque aguilereño pozo calvo no no pozo calvo crono ya me sale pero son muchos seguidos el bajé de aguichila también aquí estamos por la calle principal como la ven una bonita calle aquí se hace se hace de un solo sentido y nos lleva hasta hasta el cerro para salir al bajío de aguichila lugar muy bonito que también pueden también pueden visitar se lo recomiendo si te gusta la aventura échalea a tu vehículo 500 pesos de gasolina y a darle traete protección para el sol trae agua trae comida aquí también de comida famoso asado y sus siete sopas cuáles siete sopas pues fideos tallerina arroz ojitos este melón estrellita siete sopas esta es la la plaza principal vamos a llegar a la presidencia para que nos presten la llave para ir a a dar un tour por el parque juan guerra está remodelación por allá anda el presidente municipal hilario escobedo ahí lo encontraremos para que nos dé alguna información aquí pediremos la llave en la presidencia para poder entrar ahorita está en remodelación vamos a ver a la yin vamos a darles un recorrido rápido por el centro histórico si aquí estamos viendo vamos a ver vamos a ver vamos a ver que sigue ahí que sigue la plaza de armas señores que era la plaza de armas que todos los pueblos o ciudades tenían o tienen la plaza de armas era el punto de reunión como su nombre lo dice era su punto de reunión del ejército en la plaza de armas por ahí de un lado estratégicamente tenía que ver una bodega cargada con pertrechos militares con alimentos y a la hora de una emergencia ya sabían que la parroquia era el punto de reunión era ahí era el punto de defensa normalmente las ciudades o los pueblos antiguos casi todas las calles iban a dar a la plaza en este caso a la iglesia la iglesia siempre estaba a un lado de la plaza y vía escapo no a la excepción pero ahí tenemos el bonito templo la parroquia de santiago apóstol o san santiago apóstol más que ahí se hace un juego de palabras santiago apóstol no san santiago apóstol ahí está la placita y se la voy a decir porque hay poquitos mezquites pero faltan más si encuentro la y le voy a decir oí la y hay que plantar más mezquites una chulada de mezquites que hay aquí en torreón covila pero chulada señores ahí al fondo vemos la parroquia de san santiago apóstol aquí en vizca tenemos de todo tenemos algunos pequeños hoteles vamos a llamarle hostal en sáncuales están el hostal ese que dice caminito al hostal nos besamos en cada farola aquí no aquí en torreón se llama hotel o el cinco letras ahí en vizca como es por lo mágico se llama hostal incluso aún tenemos mesones que era un mesón pues en un hotel de aquellos tiempos allá cuando mi abuelito y mis abuelos josé alonso un mesón ahí era el punto de llegada de los forasteros con caballo con burra con mulas con carretas ahí pasaba la noche ahí le daban de comer tanto a los pasajeros como a los animales en este caso llámese recuas mulas burros caballos la siguiente aparte muy temprano vámonos como ven vizca está adornado pues hace poquito que pasó el mes patrio el mes de la independencia y todavía hay por ahí adornitos bonitos aquí como siempre lo hago me subo al al kiosco para un bonito discurso como a ver bonito bueno no vaya yo digo que está bonito para hablar me falta mucho necesito todavía aprender a ser político compañeros ciudadanos habitantes de este bonito pueblo de vizca covilá desde hoy le llamaremos vizca la bonita y la limpia un bosque de una ciudad muy bonita y muy limpia en todas las amas de casa salen salen a barrer muy temprano bienche mal pues ya señores me falló el equipo pues si hay una mala palabra para mí me falló y para eso ahí como el chinito aquí hizo chinito así yo a la palabra no se fije vamos a seguir desde la plaza de armas vamos a seguir recorriendo la bonita ciudad de vizca que si ahorita la bautizamos con vizca la bonita y la limpia busquen un papel por ahí se los comprobé no hay nada de basura todo en su lugar si todo bien acomodado claro nomás le faltan los mezquites bueno siempre un pelo en la sopa hay la yin la yin acuérdate la yin hay que plantar mezquites sí son los árboles del futuro fíjense que ahora sí que yo defendía los pinavetes y ya fíjense que los mezquites le volaron un punto a los pinavetes también defiendo los guamuchis pero no los guamuchis están muy despeinados pues también también crecen muy grandotes pero no el mezquite es el número uno como en la presidencia pero es presidencia ahora sí tipo antigua tipo tradicional tiempo de la revolución de la colonia sí bonito qué les parece qué les parece díganme qué les parece pueblo mágico presidencia municipal de vizca vizca está de regreso o ver como la ven desde ahí no vamos a entrar a la presidencia porque no tengo tiempo además no me nos gusta mucho el chisme se lo hizo muchas veces yo ando visitando el pueblo por ahí vamos a ver lo que tenemos lo muchas tiendas luego hay un hostal que aquí se llama hotel en los pueblos mágicos se llama hostal sí ahí ven las casas tipo antiguo y ahí tenemos tenemos turismo y excursiones del álamo digo bien es que en un principio se llamó parras de el álamo por eso excursiones del álamo seguimos viendo los negocios como se fijan están adornados estilo colonial es un es un requisito para ser pueblo mágico que no perdamos nuestras tradiciones que sigamos siendo ahora sí a la antigüita a lo bonito y está estamos viendo la parroquia de san santiago apóstol cada año el 25 de julio se hace bueno una semana completa se hace una feria un fiestón como aniversario del pueblo aunque se dice la historia que el pueblo se fundó un 24 de julio 1731 la realidad es que se lo cambiamos ya no es el 24 es el 25 de julio el mero día de san santiago apóstol el santo patrono de la ciudad de 1731 digo aquí también tenemos mesones ya ahora sí que ya los los viejeros ya no llegan a caballo ni en carreta ni en burro ni en mula pero todavía hay mesones vamos a penetrar a la bonita parroquia como ven ese es muy temprano la gente está no está no se aparece por ahí en misa hoy están haciendo de almorzar anda consiguiendo el menudo la barrocoa algo para darle a la familia una una parroquia austera pero muy bonita ahora sí ni tanto que a lumbre a santo ni tanto que algo así es que era bonita austera pero digo porque hay iglesias su hijo eso que tienen ahí tenemos la catedral de zacatecas capital tiene más adornos que nada pero no esta no esta es una parroquia austera como ven esta parroquia de san santiago apóstol coincide con la parroquia de san santiago apóstol en mapimí coincide las fiestas patronales entonces esta fiesta patronal pasada yo quería ir a viesca pero por ahí me son sacó y nos fuimos a mapimí pero finalmente dios si estoy vivo y puedo caminar iremos este año que viene 2024 a la bonita festividad de san santiago apóstol en viesca viesca cuavila viesca la bonita y la limpia cuando ven un papel por ahí en la calle díganme para recogerlo domenito hay tu papel inmediatamente lo recogemos que no se manche ahora sí la buena imagen de viesca como ven los pisos las banquetas impecable impecable si les digo tenemos a gilita también pertenece a viesca saludos a gilita coahuila por ahí una señorita de viesca de perdón de gilita ahí en matamoros me la encontré muy amable no sé cómo se llama porque no soy de esas personas que le dan la mano y se agarra la pata no le pide informaciones no voy a mandar a ver cómo se llama y dónde vive y a qué horas va la leche no 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 nomás le pide información ahí encontramos un señor para preguntarle por un taxi no hay taxi se enviesca oye la y en un taxi de perdió y simbólico aunque sea uno de la presidencia una patrulla de policía oye oye tenemos 22 este turistas andan buscando un taxi llévenlo en la patrulla señores denle la vuelta no está grande viesca pero todos modos ese día que yo vine pues hacía mucho calor mucho calor aquí estamos antes de la lluvia aunque ahorita ya pasaron las lluvias y volvió el calor el sol volvió a brillar con toda su fuerza y luego como dicen el sol sale para todos pues hay que agarrarlo a todos nos toca un poquito díganme que le está apareciendo viesca la bonita y la limpia que tenemos aquí de de ver bueno en primer lugar les diré que pues por aquí pasó bonito juárez en 1864 cuando iba rumbo a paso del norte la ruta pues que tomó juárez dicen que de la capital se fue a san luis de san luis se fue a saltillo de saltillo se fue a parras de parras pasó a viesca de viesca pasó a congresión a congresión y de algo si de congresión pasó a matamoros hay congresión y algo dejó encargados los documentos a los ejidatarios y ahí de congresión hidalgo se los guardaron por dos años en ahí la cueva del tabaco bonito monumento también visítenlo pertenece a matamoros juárez pasó por matamoros torriota no existía aunque la ruta de juárez se marca pero no torriota no existía por ahí por lerdo era una casa que estaba en gómez que estaba no tampoco no existía gómez llegó a mapimí mapimí ya existía y siguió su camino por los pueblos que ya existían en ese entonces y por aquí tristemente les diré que estuvo prisionero el curo hidalgo lo tomaron prisionero en la catita de baján allá por monclova lo traicionaron al pobre cuídense las traición de las traiciones ya que dice el dicho que no te fuíes de los halagos ni siquiera de parientes y lo con lo traicionó uno de sus gentes uno de esos de sus mismos generales lo traicionó y tomaron prisionero y en a catitas de baján lo trajeron a a viesca de viesca lo pasaron pasando ahí por lerdo hacia durango con el destino chihuahua por ahí los ahora sí que los asesinaron a ella y en de ya jiménez a varios varios de su gente ahí los vamos ahí vamos por la calle hijo le por ahí estaba algo negro esperamos que no haya sido basura porque estamos hablando que que aquí no hay basura en la calle carnicería hernández señores canis carne de primera calidad carne tierna de novillo de cabra de borrego venga por su carne carnicería hernández aquí en viesca como ven las casitas bonitas esas casas esas paredes tienen más de metro de ancho la mayoría de adobe todavía unas paisotas ahora sí que soportan hasta cañonazos están bastante anchas y claro arregladas con mezcla y ladrillo están mucho más resistentes ahí ahí esa camionetita la regota por la banqueta como les digo nunca falta un pelo en la sopa no se crean andar trabajando cargando escombro bajando arena algo andar haciendo expendio la gloria andaban trabajando se les dispensa por lo pronto pero procuren no tapar las banquetas es un pequeño un pecado capital atravesarse con su vehículo en la banqueta menos en viesca covila estamos viendo un vendedor de frutas en calle 5 de mayo a ver qué les parece las banquetas pura piedra tipo cantera compitiéndole a zacatecas capital oye qué bonito y aquí me lo puede andar todo el día recorriendo pero saben que en mi casa me espera me salgo en la mañana y me dice mi esposa oye yo pensé que ya no ibas a regresar no si como no la familia es primero eh vaya que ando preocupado acá en la calle porque ahora sí que yo quisiera traer mi familia aquí atrás pero no se puede a veces los cargo pero no no me aguantan el paso dos horas y media caminando a veces en la sombra a veces en el sol disfruten de estos bonitos las banquetas banquetas empedrados ahora sí tenga cuidado eh como son empedrados por ahí puede tener un topecito cuando caminen levanten el pie y marquen el paso un dos un dos un dos un dos como soldaditos eh no se van a dar por ahí en tropezón y se ven el ranazo síganos mirando viesca la bonita y la limpia tenemos alrededor de creo siete pueblos mágicos en en coahuila eh claro en durango en todos lados hay pero vamos a hablar de la región lagunera pues vamos a visitar a mapimí está dentro de la región lagunera a una hora de torreón también haz de cuenta que torreón puede haber ganado a viesca puede haber ganado a mapimí también muy bonito eh en la próxima nos veremos por allá en mapimí pueblo mágico con su puente colgante este este reconocido por la unesco como ven por la unesco organización de las naciones unidas para la cultura y el arte por ahí va no 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 me crean mucho eh porque no soy muy bueno para desentrar el inglés era una licorería en viesca juila entré a comprarme una botellita pero me dijeron que estaba muy viejito que el hondo era haciendo eso y no pues no se hizo no no se crean entré a preguntarle oye señor a donde están los taxis no pues me acabaron de confirmar que no había ya me han dicho que no había por ahí me mandaron con alguien pero no 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 lo encontré le grité aguirre aguirre y no salió bueno seguimos caminando ya sol me traía ahora sí que cansado eh pero apenas llevaban los 28 minutos señores y son el recorrido para que cumpla los requisitos tiene que ser mínimo una hora y media hasta dos horas y media hay que recorrer todo el pueblo eh acuérdense que todavía nos falta ir al al parque Juan Guerra si todavía nos falta ir para allá apenas andamos aquí recorriendo la ciudad una tiendita mira bonita vamos a preguntar por el taxi pero no lo encontramos el taxi no lo encontramos vamos vamos a seguirle Miguel Hidalgo la calle Miguel Hidalgo este Vesca Coahuila también está dividido en barrios y colonias por ahí me acuerdo de la colonia Monterrey hay varios barrios y colonias pero no lo voy a buscar porque no voy a perder siempre me ha pasado de repente ya me brinquea otro oiga quien es la colonia eh disculpenme porque no ponen un aviso límite de la colonia y pues no 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 ni siquiera hay nomenclatura en muchos lados bueno señores no lo voy a mencionar ni los barrios ni las colonias hay cada quien oiga yo ahí vivo mucho gusto aquí en la colonia mucho gusto la calle perfecto como ven seguimos avanzando y seguimos caminando por la bonita ciudad voy lentamente porque claro quiero que vean que identifiquen su casa ahí vivo yo ahí ve mi agulita ahí ve mi suegra ah mira va mi cuñada eh 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 ahí va mi cuñada como ven en bicicleta aquí el medio de transporte es o bicicleta o moto carro o de plano a pie como yo si no tienes carro como yo pues en el dos en el dos patas eh ahora sí que dicen es magacho andar a pie pues yo ando a pie ni modo no se crean a pie se presta más para hacer otros recorridos vaya que yo nací en un ejido que pertenece a Viesca o al municipio o al municipio de Viesca y fíjense que con esta son a mis sesenta y seis años son tres veces que voy como ven por qué porque Viesca está ahora sí que nosotros estamos en el lado opuesto les digo por ejemplo la ventana la ventana la ventana está más cerca de Gómez de Lerdo de Torrión mucho más cerca que de Viesca hace cuenta que hace cuenta que la ventana está pues mucho muy lejos de Viesca y pues también Zaragoza donde soy yo Gilita La Rosita San Manuel La Fe o sea que la manera más fácil de ir a compras pues es a Torrión o a Matamoros si como ven no han visto ningún papel ninguna basura en la calle eh si la ven por ahí repórtenlo para decirle a la Jean oye la Jean fíjate que ahí tiran un papel enfrente de una casa amarilla que tiene puertas y ventanas verdes no le van a llamar no le van a castigar simplemente le van a decir ¿sabe qué? se portó mal vecina vamos que yo no fui bueno de moda seguimos circulando aquí estamos viendo una bonita plaza bonita por sus banquetas esas banquetas no existen ya en ningún lado eh con puro mosaico de cemento mirenlas mosaico de cemento antierrapante si mosaico de cemento antierrapante donde he visto banquetas en Matamoros entran también hay pero todas destruidas en Matamoros están ahí unas muy bonitas pero aquí se sacaron un 10 que digo un 10 un 11 mira hay algunos cuadritos que faltan ya eh oye la Jean por ahí te faltan unos cuadritos hay que recuperarlos reponerlos mira ahí falta uno mira ahí falta un cuadrito hay que reponerlos la Jean Hilario Escobedo este le llaman la Jean porque pues su papá también se llama igual que él y ya ven como es ese conflicto que tengamos igual que el papá y ay te andan confundiendo entonces se le pone un diminutivo o un sobrenombre y ahí le pusieron la Jean y así se le quedó le gusta que le digamos así eh muy querido por su por su pueblo si ahorita vamos a buscarlo eh para presentárselo eh vamos a buscarlo debe andar por allá en el en el parque Juan Guerra eh porque ahorita es hora así que su por su obra de campaña quiere hacer que los viesquenses tengan un lugar digno de esparcimiento eh sobre todo en tiempo de calor y ya tiene años que está parado eso y él anda renovándolo bueno por órdenes de él que les parecen las maquetas era puro mosaico de cemento en algunos lugares ahí pero algunos ya está muy deteriorado y este no todavía pasa todavía pasa con un 9.9 a ver con un 10.9 porque les digo desgraciadamente nunca falta un pelo en la sopa y si hay por ahí falta no que otro cuadrito muy pocos eh lo que sí es que está parejita la banqueta digo porque en otros lados está parece camello tiene muchas curvas muchas jorobas aquí no aquí está parejito a ver sus bancas de de hierro de hierro fundido de aquellos tiempos da en la plaza de la masantorona hay algunas de esas todavía ahí estamos viendo una pues una información dice 24 de junio de 1908 el pueblo de Viesca rinde homenaje a los precursores de la revolución mexicana Benito Ibarra Mitocaño Albino Polendo José López Gregorio Bedoya Lorenzo Robledo Eusebio Ibarra Juan B. Hernández Pablo Nava Gregorio Ibarra Francisco Ibarra Juan Ibarra Eduardo de la Fuente Prisiliano Murillo Julián Valero Santos Ibarra Francisco Vélez José Lugo Manuel Escobedo Roberto Ortiz Patricio Polendo José Hernández Lucio Chaires Andrés Vallejo Juan Ramírez Lucio Herrera Juan Montelongo Julián Cardona y Don Aciano Estrada que bonito nombre Don Aciano como ven hay Rogaciano también bonitos nombres digo no no tiene nada de feo porque hay unos que llaman Herculanos ahí si verdad pero ese es Don Aciano primer centenario del movimiento libertad libertario en Viesca Covila primer centenario del movimiento libertario en Viesca Covila pues si Viesca un pueblo tranquilo un pueblo ahora si que mejor que el de Jaimito el de Don Jaimito y lejos 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 ahora yo siempre les digo y me defiendo porque la defensa es permitida se vale defenderse ah esta es la plaza del Carmen no les había dicho yo creo la plaza o parque del Carmen les digo se vale defenderse ahí tenemos a un señor con un corrotem y se llama Don Emiliano Zapata el que dijo tierra y libertad la tierra es de quien la trabaja le decía la defensa es permitida hay que defendernos en estos pueblos o ciudades Viesca tiene la categoría ciudad eh aunque dirán ustedes muy pequeño para ser ciudad bueno en aquel entonces ahora si que dejen que les presuma eh eran las más grandes y más bonitas y mejores por algún motivo se acabó el agua por algún motivo cerró la planta de sal y ya no creció pero en ese entonces eran las más florecientes ciudades junto con Parras con San Pedro con Monclova Matamoros bueno ahí fueron en escalada en escalada eh no se juntaron todos porque la colonización venía ahora si que por partes llegó a Parras de Parras se brincó a a Viesca no se si llegó primero a Mapimí también Mapimí es muy viejo ya por casi 400 años cuatro ciénigas eh Matamoros, Coahuila Matamoros, Coahuila en el 1864 cuando pasó Juárez por ahí lo nombró Villa que es una Villa un poblado que ya cumple con el requisito para hacer una cabecera municipal sí en ese entonces ahorita creo que ya no pero entonces sí ahorita para hacer cabecera municipal tendría que ser ciudad pero ya no hay reparto cuando cuando Francisco Madero en 1936 en 1936 sí se nombró Villa se le notaron ejidos de de unos de Matamoros y otros de San Pedro ya 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 nos prestaron la lleve para ir al al parque Juan Guerra vamos para allá mira esta calle nos lleva hasta allá hasta el parque Juan Guerra ustedes no se van a perder eh al encontrarse una hilera o una fila de pinavetes los pinavetes son distintivos de estas regiones desérticas pero los mezquites ahora sí que se están defendiendo siempre se han defendido nomás que los hemos visto como un árbol corriente que no da sombra pero no ya se demostró que estamos equivocados bien cuidados crecen bien bonitos entonces van a tomar a topar con una fila distintiva de pinavetes distintiva aquí en la región eh hay mucho pinaveto y esa carretera escoltada por pinavetes a los dos lados o adornada o no sé cómo se le llame nos lleva directamente hasta el parque Juan Guerra que en algún tiempo fue un balneario regada por aguas termales por manantiales en que el manantial más grande era el del túnel pero dicen que de un día para otro se acercaron por qué algún castigo de Dios no no se crean pues es que estamos sacando mucha agua del subsuelo y nos estamos acabando el agua ahora sí que ese manantial de aquí de Viesca por ahí lo sacaron allá en Laguna Seca muchas pozos se lo acaban ya no volvió a salir esperemos que un día regrese por qué no verdad ya no hay tanto pozo bueno en unos lados en otros lados hay muchísimo vamos llegando a lo que les digo que es mucho pinavete ahí damos vuelta al parque Juan Guerra está en remodelación lo están arreglando bonito por ahí aprovecharemos para subir a cerro mira me encanta subir a cerro yo creo yo creo yo creo yo en mi recarnación era cabra ya no puedo patas chuecas pero bueno yendo arriba de los cerros si me voy a subir a cerro claro que ahí lo bajito tampoco no voy a agarrar hasta hasta lo más alto por qué porque ya no puedo con que subo ahí unos 100 metros nada más 100 metros vamos aquí por la orilla de Viesca le vamos al recreativo o al parque recreativo Juan Guerra Juan Guerra por qué porque Juan Guerra fue un minero de Viesca que descubrió las salinas en este caso la sal vamos a a darle el nombre de mineral si clorodo de sodio sulfato de sodio en un principio se sacaba por un sulfato de sodio que se usa para fabricar jabón y después empezó a sacar el crorodo de sodio que es la sal ahí están los pinavetes les digo miren eso nos lleva hasta allá hasta el fondo para ver el parque Juan Guerra ahorita nos está molestando el sol de frente y luego el vidrio no lo he limpiado hasta cuando el sol nos demuestra que trae manchitas nos damos cuenta eh yo no me he dado cuenta hasta ahorita la estoy viendo mira pues ya nos puso un puntito negro pero no se preocupen son prietitos del mismo arroz eh así es la vida nada es perfecto son prietitos del mismo arroz diría mi mamá el sol el sol no está molestando así lo ven la luz del sol encandila la la cámara y a nosotros así como ve la cámara así vamos viendo nosotros si yo quiero subir a cero señores ah por cierto voy a encontrarme por ahí con el señor Hilario Escobedo de la Paz por buen nombre por cariño le llamamos Lajín un presidente municipal muy querido eh gente del pueblo gente ahora si que de la raza del pueblo de Viescar jóvenes por cierto treinta y tantos años yo creo a la hora no se cuantos años tiene pero esta joven le voy a preguntar cuantos años tiene aquí estamos llegando al arco de entrada la entrada es gratis eh ahí puedes hacer tu carne asada hay asadores hay bancas columpios para los niños lo más lo que nos falta es agua porque está en remodelación bienvenidos al parque Juan Guerra Viesca Covila Viesca está de regreso dijo por ahí el aldogan de Hilario Escobedo ahí está mira las instalaciones las clásicas instalaciones mesas para que hagas tus días de campo bancas para que te sientes para que te sientes una aberca pequeña un chapoteadero como tipo fuente creo yo no hay agua ahorita eh ahorita el agua nos falta en muchos lados eh vaya que pues no estas lluvicitas que cayeron estos días nos dan un paliativo pero no 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 nos falta mucho aquí en la región tendría que llover por lo menos un mes claro eh nos empezamos a gotear no completamos de casarolas ni de ollas pero ni modo hay que estar prevenidos para la otra si subo al cerrito ese como ven me dan chance dominito no se suba al cerro se va a caer me dijo una una amiga en un comentario oiga dominito yo dije si ya no veo el video dominito es que si se cayó no no primeramente yo si me caigo ojale nada más sea una revolcada una espinada ahí en los tazaquillos ahí en los nopales una rasguñada si ojale no sea nada grave porque si me puedo caer eh como dijo mi abuelito tanto va al cántaro al agua hasta que se rompe es claro de barro tanto va al cántaro al agua así yo eh chigua o a dios quiera y no ahora si dios quiera y no me vaya a pasar nada porque fíjense que ya no hay refacciones para mi ni en el yonque siquiera eh ni en el deshuesadero bueno así se llaman los carros eh del deshuesadero no van a creer que voy a ir al panteón de Viesca bueno hablando del panteón porque no damos una vuelta al panteón cuando visitamos estos pueblos o los ejidos hay que visitar la escuela la iglesia y el panteón ah y el hospital ahí nací yo era en el seguro social ahí me registraron me bautizaron en la iglesia ahí estuve en el kinder y acá en el panteón no sé no sé no sé qué pasará pero ahí está el panteón no lo digo porque se va a ir medio grotesco van a pensar que estoy en contra como dijo el que puso la funeraria oye que que vas a poner negocios no ya lo puse cuando ya puse una funeraria nada más falta poner letrero ah qué bueno qué bueno qué bueno que te vaya bien le dijo aquel veladamente qué bueno que te vaya bien dijo el dueño de la funeraria dijo mira no tengo nada contra nadie pero yo quiero que mi negocio prospere ay 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 para prosperar qué hace falta pues que caeran muchas cabezas o sea seguimos circulando para ahí para acá vean qué andamos haciendo nosotros andamos recorriendo los pinavetadas era mucho pinavete aquí eh es distintivo de Viesca de Bertiolo Carranza de Bilbao pero si le si se vio la Gile oye la Gile fíjate que el mesquite le está volando un punto A oigan oigan amigos a mí se me hace que ya me han pasado por aquí no bueno a ver si no me han pasado por aquí bueno a la mejor otra toma porque si nos dimos varias vueltas en el carro el sol estaba muy fuerte ahí no me bajé para subirme al cerro y para saludar a Hilario Escobedo y voy a saludarlo porque oye el presidente municipal muy querido por el pueblo sería una descortesía de mi parte no saludarlo claro estaba ocupado lo fui a buscar a sacar de su trabajo andaba supervisando las obras de la alberca ya ven que dicen obra no supervisada obra no realizada y si por ahí andaba ahí andaba con los trabajadores acuérdense que estos días de lluvia pues hubo una hubo mermas eh tuvieron que parar los trabajos y de todos modos esa esa obra al parecer según mi punto de vista ahorita le preguntamos pues ya esta temporada ya no estuvo eh porque ya no tarda el frío y la alberca pues es para el tiempo de calor pero es imposible que para el año que viene si ahora el año que viene acaba su periodo este Hilario entonces tiene que terminarla si porque porque pues hay que terminar las obras no hay que dejarlas a media si las dejas a media llega el próximo mandato municipal y que hace le va a echar tierra a la alberca la va a llenar de arena oye porque le echas arena ahí porque la arena para que para que jueguen los dios en la arena no te creas Hilario hay que terminarla si la terminas toda tienes tiempo ya lo que te falta no es mucho a lo mejor de que en diciembre te la avientas oiga saben que iba a subir al cerro iba a ir iba a ir a saludar a Hilario pero primero vamos a subir al cerro a ver si no se me va Hilario esperemos que no se vaya porque es la única oportunidad de saludarlo eh y es tarde ya la presencia está cerrada ya la presencia no lo voy a encontrar y no lo voy a sacar de su casa tampoco eh sería mucha confianza de parte andarlo buscando su casa no no el trabajo es sagrado y el descanso también ya salió a trabajar a descansar si porque ahora si que hay mucha presión eh estos trabajos que van a ahora si se atrasan un poquito con las lluvias la subida cero está muy fácil miren señores no tengan cuidado no voy a caer eh no tengan pendiente no voy a caer vamos a subir para ver donde estaba el tinaco antes acuérdense que Viesca le digo se llamó parras del álamo o álamo de parras no parras del álamo y hubo una edificación antigua claro eh tipo pues tipo hacienda tipo rancho eh no no siempre fue ciudad y acá en el cerro pues se ponían los depósitos de agua la la las edificaciones siempre se hacían al lado del cerro por qué pues para protegerse de las inundaciones para protegerse de los de los indios acuérdense que aquí había Tlaxcatecas y a la llegada de los españoles por los indios los desplazaron y lógico que no se fueron contentos verdad y además aquí estaban los manantiales aquí abajito los manantiales y allá de atrás allá del por el cañón salía el túnel se llamaba el túnel ahí estamos viendo una como le puedo llamar una base eh era era una base para depósito de agua acuérdense que el agua ahora sí que es fundamental para cualquier poblado aquí en la región lagunera le llaman la la mesopotamia la mesopotamia de méxico por el río a guanabal y nazas tigres a guanabal y a frate nazas por eso se fundó la región lagunera y aquí viesca pues se fundó porque había mucha agua también en parras eh en parras aún hay agua eh ahí en la lumbrea sale todavía agua suficiente agua eh y ha habido conflictos por esa agua porque entre más más hay más usuarios y el agua es la misma imagínese el día que el agua disminuye o el día que Dios no lo quiera se llegue a acabar a viesca se le acabó el agua por ahí pusieron una noria de pozo profundo me comentaban que que hay problemas ojalá hagan otra al parecer ya las obturizaron otra otra noria esperemos que encuentren agua eh porque ahora sí que a veces el agua no se encuentra tan fácil por ahí hay historias de gente que ha hecho una noria encuentra agua la afora y sale un chorrote de agua pero el mes se acabó oh ahí estamos viendo una panorámica este de arriba del cerro mira de viesca como ven eh ahí salí la sombra ahí híjole y luego está rascando los piojos el sol el sol hace enojar a los piojos solazo eh y se alborotan los piojos se molestan se enojan eh aquí era como un depósito de agua un tipo chapoteadero porque está bajito mira está bajito pues ya como ven ustedes ya no hay agua ya desapareció eso al haber agua donde quiera hay vida eh donde quiera hay diversión en el agua en la chapoteadero la alberca hasta en la sequia y aquí ya no hay agua en muchas partes eh acá en Torreón Covila va uno por las plazas o los parques las alamedas y ahí están las fuentes pero nada más le quedó el nombre de fuentes porque una fuente sin agua pues ya no es fuente y ya es muy difícil que vuelvan a tener agua algunas si tienen un chorrito de agua eh sobre todo en las colonias ricas como ahí en la plaza de la tortuga en Torreón Cartín ahí si hay agua todavía ahí está la viesca hoy la habéis visto desde el desde lo alto del cerro ahí por por los manantiales manantiales u ojos de agua eh como quiera le pueden llamar vamos para abajo señores porque vamos a buscar a Hilario Escobedo a la gym saludarlo vamos a saludarlo bueno ahora sí que me quedo serio no saludarlo fíjense que después de la pandemia se recomienda ahora sí que hagamos lo que los no sé qué algunos algunos países no saludan de mano eh y saludan saludan con la izquierda porque la la derecha está contaminada después de la pandemia fíjense que ya ahora sí que el apretón de manos famoso como que ya lo sabe con mucha cordialidad se da que parece que te dan una descarga eléctrica cómo estás y nos quedamos tramados eh con esa pandemia me acuerdo de las pandemias cuando había pasamanos o barandales no los tocabas porque ya sabías que toda la gente se agarraba ahí inclusive en algunos lugares para evitar contaminación los retiraron eh retiraron los pasamanos porque saben que toda la gente se va a agarrar ahí y más un niño eh haz de cuenta que estás agarrando la muestra pasa uno y pasa otro y otro ahí está la panorámica le dije que ya me iba a bajar del cerro porque no me he bajado vean cómo soy volado volado y medio yo aquí me quedara pero allá abajo allá en un carrito allá por ahí abajo de los árboles me está esperando mi hijo y mi esposa allá está el panteón eh sí voy a darme una vuelta al panteón eh aunque si hay una entradita ahora sí que nada más entrar y salida porque en estos panteones solitarios da miedo eh no voy a salir ahí alguien y saque la mano y ¿cómo estás? no se crean dicen que los muertos no hablan pero de todos modos mejor no hay que buscarle mucho allá está la montaña allá trae material no sé qué será allá si era mineral de aquel lado allá en aquellas nubes por allá está el bajío de Huichila les recomiendo que lo visiten hay muy bonito pavimento de Viesca salen al bajío de Huichila hasta ahí el pavimento ahí se acaba y sigue el autobús ahora sí que tipo película eh brincando entre hoyos y entre bordos y llega hasta estación Camacho Zacatecas el autobús sale de Torreón pasa por Matamorso bueno por muchos lados eh por Zapata por Bilbao por Gavino Vázquez pero sale de Torreón y los lleva hasta Camacho Zacatecas si no quieren ir a Camacho quieren ir a Paras de la Fuente entrando a Viesca a mano izquierda claro antes de eso tenés una vuelta por Viesca pero entrando a Viesca a mano izquierda sale la carretera a Paras de la Fuente atraviesan unos bonitos montes desiertos muy bonitos ahorita con la lluvia pues ya se puso medio verde muy bonito muy bonito verde verde ya voy para abajo eh porque allá vamos a reunirnos con el presidente municipal oigan me quedo pensando porque de repente ya voy para abajo y me regreso ¿por qué? porque me faltó una toma o algo no esperemos que no me haya faltado nada además está pesado eh para mi edad bueno para toda ahorita realmente es que el problema mío es que me ha dolido la patita derecha y también la izquierda es que no voy a comer carne ahora sí que me sosacan en mi casa carnita con chile y arroz carnita con chile y frijolitos uy 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 eh entonces me sosacan y la carne me hace daño yo puedo comer frijolitos sopa, huevos cosas muy ligeras pues ahí en este cerito están las ruinas del viejo y esca de aquel año 1700 1700 1800 1900 2000 ya mero completamos 400 años eh ya mero eh nos faltan 11 años para completar 400 años de bellezca bueno eso lo digo yo eh ahí discúlpeme si me equivoco a veces habla uno nomás sin traer la calculadora a la mano ahí por ahí están unas instalaciones se me hace que era una noria van a hacer una noria las norias es fácil hacerlas ya la la maquinaria hace cuenta que pues que en el cerro hay mucha piedra mejor hace cuenta que no se te va a derrumbar eh hay brocas especiales para eso el problema es que nunca entran agua vamos caminando rumbo a los finavetes para encontrarnos con el presidente municipal si con Hilario Escobedo a ver si nos puede atender porque anda supervisando la obra y esperemos que no esté muy ocupado es una buena persona eh un joven un joven abierto al público a la plática a la charla dice que hablando joven tiene que ver la juventud se presta para todo como en este caso un presidente municipal de esa edad pues con toda la energía ahora sí en su cuerpo con ganas de trabajar con ganas de darle al pueblo lo que le falta porque al pueblo no hay que quitarle hay que darle si oye que yo gané tanto pero faltaba para la alberca ahí les puse mi aguinaldo pero oye no no que le hacen en total hacía falta para la alberca ahí están las palapas andan trabajando les digo andan remodelando bueno haciendo nuevo a la alberca eh la otra ya estaba ahora sí que inservible ya tenían más corteaduras que pues que cualquier cosa sí ahí ahí estoy echando ojo estoy mirajeando a ver dónde veo a dónde identifico a a Hilario por ahí debe andar Hilario vamos a ver vamos a ver ahí andando con una pala ese no es Hilario vamos a ver Hilario Escobedo ahí está la plantilla para la alberca eh ya va para arriba eh mira unos meses y va a estar lista ya ahí está mira ahí está Hilario Escobedo está ocupado a ver si me puede atender esperemos que sí esperemos que sí me pueda atender ya 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 va a seguir a trabajar dijo bueno déjame voy a trabajar atiende a este hombre destruimos vamos porque pues para hacer las nuevas para hacer las nuevas muy bien yo creo que tenían unos 30 años o no sé cuándo dónde es donde salía el agua del cerro aquí ahí lo volvemos donde termina ahí 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 donde baja ahí eran los ojos de agua ahí y ya tiene mucho que dejó de salir sí muchos años hacia más atrás hacia allá pero muy lejos hay un cerro que se llama el túnel ahí salía el agua hasta acá también y todavía está la cueva y todo pero ya no hay nada de agua ni seña ni nada entonces la idea es que aquí vamos a a rehabilitar de aquel lado y aquí todo que quede para que va a ser agua reciclable que la llenaremos nada más una para Semana Santa pues ya está funcionando la idea es la idea es tenerla hasta allá antes para ahora para diciembre ya está terminado pero vamos a la idea es que para Semana Santa poderla ya tener inaugurada nada más que pues por las lluvias pues estos días pararon pero no pues aquí vamos ya que bueno no estaba acá muy bonito el estanque los juegos los árboles oye hablan de árboles una intromisión allá en Torero plantaron mezquites tan pero muy bonitos se los ha visto si los chilenos pero bonitos se llaman mezquites chileno si estamos ya hicimos las pruebas aquí en en una deportiva ya trajimos una de los donos peñoles este la idea es que podamos rehabilitar y reforestar todo el parque verdad entonces este estamos en proyectos para perforar una noria porque la que había de uso agrícola con la que se regaba este parque y los y las plazas y jardines del pueblo pues se secó hace algunos años entonces ahora que yo llegué a presidente de la concesión pues estaba el pozo agotado la concesión estaba vencida ya estamos ahí en a punto de de obtenerla pero ya tenemos un amparo ya con eso podemos iniciar una nueva perforación muy bien para regresarle la vida al pueblo y si hay agua que a todos si a todos los los traspatios por ejemplo de las casas hay una calle que atraviesa el pueblo que se llama la orilla de agua eh eh la antes era que en todos los patios pues se sembraba ajo si y pues todo eso se se acabó se acabó entonces ahora tenemos la 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 misión de que todo esto de regresar de regresar por eso aquí vamos otra vez ahí es en la entrada que son 3500 habitantes aquí más o menos si más o menos este el municipio pues está muy grande no pero lo que es la cabecera es el pueblo son más o menos los habitantes que hasta la ventana llega el municipio hasta el tanque tanque el greño así todo eso entonces este nada más que venir para así habían iniciado los trabajos porque con las lluvias se habían parado pero no yo creo que ya están esto pues ya ya vamos a empezar a a regresar la viesca la viesca la viesca había muchos bastante en retirar lo que había si es más más difícil como un piso y luego como otro y luego como otro como que le fueron rellenando sí como podemos hacerla de nuevo y ya hay un momento en que colapsó entonces ya no estaban en funciones y pues la idea es que que vuelva a nacer que quede completamente nueva sí muy bien lo que nos alcance es que te digo tú eres la yin sí he ido que la yin yo he dado los aniversarios ahí en San Pancho que la yin yo soy del municipio también de aquí yo soy de Zaragoza ¿cómo se llama usted? yo me llamo Benito Rubio ya tengo un hecho que no llego ahí ah ok Benito Rubio pero yo soy nacido ahí en Zaragoza traemos una obra que casi ya vamos a terminar por el tema del agua no hay agua potable ahí en Boquillas y ya estamos ahí a punto de terminar la obra que vamos a traer en Zaragoza acá pues a Manuel digo yo sí adelante la fe sí adelante la fe sí eso es de viesca sí las boquillas también boquillas de la empresa también es de viesca sí también boquillas los tejabanes los tejabanes los tejabanes sí san isidro la flor de mayo san isidro pues toda la herradura las ajilitas sí sí la rosita la rosita también colindamos con el fresno que es de matamoros y ya la rosita es de de viesca de viesca mañana vamos a ir a entregar tinacos en la rosita tenemos un programa de tinacos gratuitos para la vivienda ahora y pues ahí vamos chambeando no yo soy nacido aquí en el pueblo ¿eres de qué viesca? sí y este apenas tenemos lo que va el año pasado y este tengo 32 años oye y este hay posibilidad de reelegirse aquí en la presidencia? pues sí hay posibilidades porque está dentro de la ley porque estaba te pregunto porque hay en fresco y madero el que está creo que ya tiene dos periodos este este jonathan y yo no sabía que se pueden reelegir sí el ser esta que está ya es su segundo periodo sí ya es el segundo periodo desde la administración pasada ya ya la ley este ah es nuevo eso sí de la administración pasada por eso se me hizo muy raro ese día que me dijeron porque yo vi fui a fresco y madero y vi el el museo que está en los hilos donde era el donde almacenaron el grano dije pero como terminó es que tiene dos periodos es que en un periodo no se puede hacer nada ahí va no así hemos hecho pero digo con dos periodos que mejor si yo en me quedan tres comunidades de montar al hombro público ok nuevo en su totalidad nunca se había hecho ah entonces este yo creo que que le falta voluntad nada más hay que tener la voluntad y aquí ves que como porque yo traigo una ahora sí una campaña los mezquitos están bien bonitos ahí en el ahí donde llevo yo hay unos mezquitos que como quince metros altos bien bonitos y luego ya no más crecen y solitos y le dan forma solitos se agarra forma ya no más agarra la una altura y solitos se hace como una sombrilla como quince metros más alto ahora los pinadetes pues también esos no se rajan pero los mezquitos le están ganando pues ahorita estos me los aliviararon ahora que llovió porque no tienen acceso a agua había ha habido campañas creo yo porque yo vi en Zaragoza que los mezquitos los podan para que se agarren también vea ahí en la carretera hay mezquitos como que los podan los arbolear un poquito pero esos que están allá te digo se ven muy bonitos son mezquitos chilenos si chilenos es que ya van a traer de pañoles ya trajimos algunos ah si para hacer pruebas la idea es replantar en las calles queda muy bien cubre mucha sombra si si ponlos unos a cada distancia quedan la verdad muy bien si ahorita que habla de la distancia y lo que ando yo recorriendo para que un mezquite no se estorbe al otro yo creo que aquí uno y el otro no está aquella madera abarcan mucho abarcan si has visto abarcan muchísima copa yo digo porque me tocó verlos precisamente en peñoles en el bosque que tiene peñoles están todos amontonados ya no caben los pobres hay un bosque que tiene peñoles se vendieron a la colonia de los Echeverría y plantaron árboles pero ya están ahora si que pobres unos aventándose a otros no pues es todo legend ahí nos vemos este yo creo que va a quedar muy bonito aquí y si y lo que vive ves que está muy limpio no hay basura por ningún lado está pavimentada está limpiecito muy bonito una pregunta a ver si me sabes cuándo estar hay hoteles aquí en Viesca si está un hotel que se llama Hotel Los Arcos este tiene alrededor de unas 20 habitaciones ajá y hay unos hostales entonces este pues también nos falta más más infraestructura si te pregunto te pregunto porque a mi me tocó ir a la Cuencamé ahora cuando hicieron las fiestas patronales allá y este no pues definitivamente en esos ya no para nada hay hoteles hay que quedarse donde sea la noche pues aquí también cuando está la procesión del silencio pues también batallamos mucho pero este o que es la feria de Santiago Posto la feria del 25 de julio y luego cuál otra fiesta me mencionaste antes de eso en Semana Santa es la procesión del silencio es un evento de que organizamos en conjunto el municipio con el gobierno del estado y pues es un evento muy grande que nada más se realiza aquí en Viesca de todo Coahuila y muy bonito en Semana Santa que dio toda la semana no el viernes viernes jueves viernes para darme una vuelta ahorita ahorita yo creo que está de más que lo diga yo yo tengo dos años haciendo videos no soy de los mejores pero tengo buen público y me doy cuenta que pueblos como estos les falta mucha difusión muchísima ahora sí que yo creo que de un 100% el 80% no saben que existe esto de la gente de la población ¿por qué? porque está escondido porque no hay difusión ahora la carretera está muy buena definitivamente y la por ejemplo yo tomé la carretera parras hace como unos seis meses yo no sabía que existía porque no aparece en el google map no aparece no existe y no aparece esa carretera yo la agarré porque yo me fui hasta Cepeda pero esa carretera está muy buena también entonces esa carretera de parras aquí o de aquí a parras le tiene que dar más vida a esto porque es un paso bueno pues la idea es que empezamos a reactivar el parque para tener que ofrecerle al turismo aparte de los eventos culturales y de las dunas de Bilbado ¿verdad? entonces yo creo que ya teniendo aquí estas instalaciones pues ya se va a ir acomodando la situación si no digo pero denle por el lado de los mezquites ya los has visto están muy bonitos están pero chulados ahora sí que yo digo en mis videos ahí no están nos equivocando pero hermosos grandototes y luego la copa que dan hace cuenta que están yo he visto calles que cierran así la sombra la cuadra completa ahora comparación todo el qué hacer el periférico de Gómez y Lerdo está llenito nada más que son mezquites de la región que crecen bonitos más que más descolorida la hoja y el otro chileno es más verde más vistosa y el tallo es más negro sí más negro y nomás que tienen espinas más grandes espinosos y no sé si el mezquite sirve para comerse está muy descolorido hay unos que están hay uno que está muy plana sí 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 sirve para los animales o hacen este pilón de de mezquite pinole sí sí pinole de mezquite ahora le a que cuál es tu nombre pues Hilario Silvet Escobedo de la Paz ok sí y vi tu nombre ahí en la presidencia pero la yin la yin la yin sí porque yo pues la yin no es fácil muy bien es que le andas dando duro no pues así sí que le chiale ganas gracias acá me están esperando el carro ya están ya me creen que me perdí me no 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 ¿Sí? Bueno, pues después de echar una buena platicada con el presidente municipal, Hilario Escobedo, vamos a dar un toque final aquí, un recorrido por la bonita Viesca, la bonita y la limpia Viesca. Como les digo, ahí están los pinavetes, no se rajan, pero también los mezquites ya andan de moda, qué chulada de árboles. Entonces, dice la gente que ya tiene por ahí unas pruebas de mezquites que llevaron de Torreón. La empresa Peñoles le está regalando árboles a la gente y ahora sí que el mezquite es el que más se adapta al clima de aquí en la región. Peñoles había permitido regalar árboles frutales, pero pues no, no hay agua, señores. Aquí queremos duranos, limones, manzanos, secos. Mejor un mezquite que nos dé sombra y nos da fruto, el mezquite a mí me encanta. Como les digo, aquí está una pinavete de los dos lados. Ya, viejito, todavía da sombra. Aquí los reponían. Hay por ahí nuevos, pinavetes nuevos, pero ¿por qué no van aquí pensando en los mezquites? Que ya demostraron que son bonitos y no se rajan. Los mezquites vinieron a hacer de moda después de la helada negra, del 11 a 11, del 11 de febrero de 2011. Se recomendó que plantaran árboles resistentes a las heladas. Y pues nos dimos cuenta que el mezquite no le hizo ni cosquillas el frío, ni el nogal tampoco. Entonces en las casas se optó por sembrar mezquites. Y vaya que el mezquite da fruto y da una madera también fina. Varias cosas se dan del mezquite, como trompos, como sillas de montar. Es madera fina el mezquite. Que no se ha aprovechado, porque el mezquite está ahí en todo el país. Nomás hay que formarlo para que se haga un árbol y dé tronco grueso. Regresamos al poblado. Aquí vamos a la orilla, a Viesca. Les digo, tiene categoría de ciudades. No se confundan porque este es chiquito, no. Es cabecera municipal con los mismos derechos que una ciudad. Que obtiene recursos del Estado. Que obtiene recursos de sus mismos ejidos. Como en este caso, permisos municipales y todo eso. Ahí están los mezquites. Nomás hay que podarlos. Hay muchos mezquites. Hay que darles una podadita. Poco a poco, porque ahora sí que los árboles son como una persona. Una podada desmedida les causa pérdida de savia. La savia es la sangre de los árboles. La savia bruta o savia elaborada. Nos decían en la escuela de ciencias naturales. En la clase de ciencias naturales. El árbol consume savia bruta o savia elaborada. En este caso es la sangre. Hay que hacer un triciclo. Vamos a regresar al centro para comprar una bebida amargosa. Una bebida amargosa. No, ¿qué pasó? ¿Andan mal? No, una bebida negra. Un refresco negro, perdón. Porque hace falta unas golosinas, unas chucherías ahí. Unas galletitas, algo. Porque ya tenemos aquí un buen rato. Y vaya que me ha gustado mucho este recorrido. Espero que a ustedes también les guste. Les digo, Viesca, Coahuila no tiene más que tres mil quinientos habitantes. Pero en extensión es grandísimo. Nomás imagínense de aquí a la ventana deben de ser como... Sin exagerarles deben de ser como cien kilómetros. De aquí de Viesca a la ventana. Y hasta allá llega el municipio de Viesca. De aquí al tanque guilereño también debe de ser, no sé, muchos kilómetros. También hasta allá llega... Ahora sí que los límites de Viesca a Coahuila. Y acá, pues, por este lado, Matamoros, Nuevo Reynosa, Gilita, La Rosita, San Manuel, La Fe, Zaragoza, Niños Héroes. Seguimos, señor. Ya llegamos a la área urbana. Al área bonita. Veníamos allá en el monte, allá en los poblados. Vamos a ver qué más nos queda por ver aquí en Viesca. Hay muchas cosas que no vamos a alcanzar a ver. ¿Por qué? Porque... Pues esto se alargaría mucho. Ya de por sí ya va a quedar muy largo. Estamos hablando de más de dos horas, eh. Espero que aguanten. Pónganse cómodamente y préndanle a la tele su Smart TV. Dos horas con diez minutos dura este video. ¿Cómo ven? Tenía tiempo que quería hacer un video completo de Viesca. O sea, visitar al presidente municipal, visitar a la Secretaría de Turismo. No, no. Realmente no había mucha falta, no había mucha falta visitar a la Secretaría de Turismo de Viesca. Y ya traíamos bastante información. Y ahora sí que mi manera de trabajar es solitario. O sea, no entrevistar a mucha gente porque a veces los puntos de vista son muy diferentes. Y pueden incomodar a alguien. Entonces, los puntos de vista de estos videos es lo que nos marca la historia. Sin quitarle ni ponerle. Sin hablar mal de nadie. Aquí nos paramos afuera de una mixelania a comprar un refresco. Un refresco negro. Unas botanitas, unas chucherías. Y aquí vamos a partir a dar un recorrido por la ciudad. Mira, aquí vamos a entrar a esta. Una biblioteca modernísima, eh. Una biblioteca, ahora sí que... Pues sí... Sin libros. Oigan, una biblioteca sin libros, ¿cómo es? ¿Les cabe en la cabeza que haya una biblioteca sin libros? Esta se llama... Caray, ¿cómo se llama? Ahí lo veo ahorita. Este... O sea, ya no tiene libros, eh. Y aquí se llama... Eso se llama... Excelentísimo señor obispo José Guadalupe Galván Galindo. El nombre de esta biblioteca sin libros. Y ahora sí por medio de la computadora, eh. Por medio del internet. Y a una manera virtual. Ya que le dice a uno... Oye, Alexa. ¿Qué se celebra el 25 de julio en Viesca? Se celebra el día del santo patrono. San Santiago Apóstol. Gracias, Alexa. O sea, no hay de queso, no más de papas, se dice Alexa. O sea, eso es parecido a una biblioteca, eh. Ahí obtienes información inmediatamente. ¿Cómo ven? Jardines botánicos, jardines de plantas del desierto. ¿Eh? Vamos a seguirle porque a mis acompañantes me están dando presión psicológica. Me miran mucho. Además me van a dejarse en chucherías. Se van a acabar el refresco. Me van a dejar como al chinito. Me van a dejar milando. Señor, ¿qué es ahí enfrente? Es una infoteca. ¿Qué será infoteca? Es una clip. Es como una biblioteca. Ah, ¿qué? ¿Pero sí está activa? Sí. Ah. Ok, pero ya como una biblioteca, pero ya virtual, de computador, algo así. Ya no son libros, ya no son libros, ¿eh? Ya no son libros. Ah, que es. Ok, gracias. Dale. Es que sí está activa, ¿verdad? Sí. Gracias. Pues amigos y amigas, preguntando si llega a Roma, ¿verdad? ¿Qué dijo el señor? Señor, se llama Infoteca. Ah, Karen, Infoteca. Fíjense que todavía en mi vocabulario no aparece esa palabra. Sí aparecía, pero muy poco usada y se me borra. Infoteca. Una biblioteca sin libros. Una biblioteca, vamos a llamarle virtual. Una biblioteca computorizada por medio de internet. Bueno. Infoteca, ¿eh? No me acordaba yo. ¿Cómo se llama esa? Y yo me acuerdo que yo he comido de eso, ¿no? Pero no me voy a acordar. Aquí vamos por las instalaciones de la feria. Aquí se hace la feria el 25 de julio. Muy bonita feria. Vine gente de todas partes del mundo. Bueno, mayormente de Estados Unidos. Gente que está trabajando allá, que se fue por allá. Y nos viene a visitar. Qué bonito se pone. Y claro, de algunas partes del mundo. Recuerda que México es un país querido por todo el mundo. En todas las partes del mundo hay mexicanos. Los mexicanos ahora sí. Como en México no hay dos. Ay, ay, ay. ¿Cómo eres creído, Domenico? Bueno, excuse me. Lo siento mucho. Así soy yo, dijo aquel. Seguimos por la calle principal. Vamos rumbo. ¿A dónde creen que vamos? Al Bajío de Aguichilla. ¿Cómo ven? A ver. Pero será que podemos llegar hasta allá. No creo, eh. Porque allá hay una caseta policía acá. Y nos dice no vayan para allá. Es muy peligroso. Cuando menos vamos a darnos un entré. Un entré nada más. Para que sepan que esta carretera que atraviesa por la calle principal Viesca. Los lleva hasta el Bajío de Aguichilla. Saludos allá en Bajío de Aguichilla. A mi amigo Valentín. Le prometí regresar. Pero fíjense que la mera verdad. La mera verdad. No sé. Les soy sincero. No sé. Porque ahorita lo más fácil es irnos hasta allá. Pero no. No veníamos planeado hasta allá. No. No, no, no. ¿Para qué? ¿Para qué voy a quitarlo a sus labores allá? De esos quehaceres. Mejor solamente vamos a darnos ahí una entradita para la carretera que va. Que nos lleva hasta Camacho, Zacatecas. Hasta esta estación Camacho. Pero allí en el Bajío de Aguichilla. A 30 kilómetros de Viesca se acaba la carretera. Y hay que darle por terracería. Camino empedrado. Bueno, pero no tan bueno. Hay que ir en el poco polvo y en las pedritas. Ahí brincando de repente. Arroyos. Arroyos que hace la lluvia. Este es Viesca, señores. Más que nada Viesca está alargada. De norte a sur o de sur a norte. Ahorita el sol lo está dando de aquel lado. Por eso se ve medio oscurecida la imagen. Pero, pues así es. Ahora sí que un color romántico. Aprovechando que andamos por aquel rumbo, llegamos al panteón. A ver una entradita. No mucho, porque tengo miedo. Fíjense que los muertitos no hacen nada, pero da miedo. Yo he ido a los, a los, a los, a donde están velando a algún muertito. Y si no es mi familiar directo, no me gusta andarlos viendo. Claro, si no es mi familiar directo, sí, tengo que despedirme de ellos. Este. Pero si no es mi familiar directo. Este. O si es nada más una persona de la colonia que vamos a acompañarlo. Normalmente no, no me gusta verlos, porque después los voy a estar soñando. Eh. O sea que soy muy culé de fresa. No, no se crea. No, tampoco. Ah, no, no, tampoco no se cargue la mano. No, no, no. ¿Cuál culé de fresa? Puede ser culé, pero de limón. No se crea tampoco. No, es que no me gusta ser muy curioso. Cuando me dicen, Dominito, entre e entreviste a la gente. No, no me gusta tanto el chisme. Digo, en primer lugar, porque hay gente que no está en condiciones de estar hablando. Y hay gente que, a veces, ahora sí que por apasionamientos. Por política, por religión. Nos cambian un poquito las cosas. Si hasta la historia no las cambian, eh. Nos cambia la cosa. Imagínense las personas ahí apasionadas por la religión o por la política o porque andan de malas. Esta carretera nos lleva al viaje de Aguichila. Fíjense bien, eh. Ahí está, la. Ya llovió hace días aquí, eh. El panorama cambió. Estaba muy triste. Estaba deprimente. Estaba muy triste. Ya llovió. Ya está más bonito. Digo, no más que yo veo mi video muy oscuro. No sé qué le estará pasando. Mi cámara, pues, la veo muy oscura. Esperemos que no se haya dañado. Que no se haya dañado. De acuerdo, que haya sido como haya sido. No, que no se haya dañado. A veces uno habla mal ortográficamente, pero por flojera, eh. ¿Verdad? ¿Para qué? Bueno, nos regresamos y vamos a entrar al panteón. Y le he dicho que íbamos a entrar al panteón, eh. Está medio fangoso. Acuérdense que hace ya se llovió. Y aquí en Viesca, Coahuila, la tierra es salitrosa. Y esa parte salitrosa lo hace que esté muy blanda, eh. Te descuidas, te vas hasta los tobillos en el lodo. Ahí, por ejemplo, al pasar por ese cuarto, que debe ser el área de descanso. Lo bueno que está cerrado. Si no, yo sentiría que alguien salía por ahí. Ando solo, eh. Uy, la mano pachona. A veces uno me agarra la mano el chango, señores. Pues, oigan, qué feo, eh. Que le voy a agarrar la mano el chango. Fíjense que en un panteón lo pueden asustar hasta un ardillón, un topo, una ave. Eh. Que nada, que no tienen por qué asustarse, pero un ruido extraño. Haz de cuenta que hasta sombrero vientas. Seguro que no traigo sombrero ahora. Como ven, no es un panteón bonito, un camposanto. Ahora sí que a los muertitos se les rinde culto aquí en México. Por ahí dice, no le llores, en la tumba ya no escucha. Y las flores que les lleven se van a secar. Bueno, pues eso es un andecir, ¿verdad? Hay que rendirle cultos a nuestros muertitos. Hay que acordarnos de ellos. Oye, pero cuando estaba vivo no lo visitabas. Ah, no, pues cuando estaba vivo, vi un sanote, mi familiar. No hacía falta. Y ahora que, pues, feneció, pues hay que acompañarlo a su última morada. Hay que visitarlo al panteón. Porque ahora sí necesita de nosotros. Ella no puede moverse. Nosotros tenemos que ir a visitarlo. Ya salimos del camposanto, del panteón de Viesca, pueblo mágico. Viesca, la bonita y la limpia. Así sigue el Elayín. Que esté limpia la ciudad, mira. ¿Cómo ven? Ahora, acuérdense que el periodo se va a acabar de Elayín en el 2024. Vamos a votar porque le siga, ¿cómo ven? Ahora, que yo no lo conozco, ¿eh? Yo lo conozco nomás de nombre y de vista. Pero, ¿por qué no? Si está trabajando bien. Y se puede reelegir. Si es de acuerdo a la ley. Está bien, ¿verdad? Que se ha metido otros tres añitos. Entonces, ahora que un presidente municipal joven y trabajador se puede reelegir más veces, ¿eh? Hay que cambiar la frase esa de sufragio efectivo en una elección. En ese entonces se necesitaba. Porque los que se reelegían, se reelegían ahora sí bajo sus propias reglas. Ahora ya no. Al que se quiera reelegir tiene que ser votado por el pueblo. No se va a reelegir porque él dice. Y entonces, en aquellos años sí. Se reelegían cuantas veces quieren y querían. Y nadie les decía que no. Me voy a reelegir, ¿eh? Para que voten por mí. ¿Sí? ¿Cómo no? ¿Así tan sencillo? Ahora no. Ahora el que se reelegía tiene que ser votado por el pueblo, ¿eh? No cualquiera va a llegar a otro periodo. Aquí estamos en Viesque de Nuevo. Por ahí me decía este... Hilario, o sea, Lallín. Que han pavimentado varias calles. Aquí vamos a tomar una calle. Bueno, es la recién pavimentada. O sea, como ven, se están pavimentando con concreto hidráulico. O sea, con cemento. ¿Por qué será? Son mucho más duraderas. ¿Sí? Son mucho más resistentes. Y ahora sí que yo creo que es más fácil ese. Porque imagínense para pavimentar con asfalto. Un montón de maquinaria haciendo un escándalo. Pa, 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 pa. Claro que también para eso se necesita compactar la tierra, ¿eh? Pero como creí, estaba compactada a lo mejor. Nomás le echan cemento. Y claro, si le ponen unas varillitas por ahí mejor, ¿eh? Y la lluvia, ahora sí que no le hace ni cosquillas. Claro, si tiene una resistencia apropiada, ¿eh? Acuérdense que tiene que tener una resistencia mínimo de 250. Bueno, seguimos por una calle pavimentada con concreto. Por ahí que se la aventó. No sé, no estoy seguro. Pero al parecer son calles pavimentadas por el actual presidente municipal. Hilario Escobedo de La Paz. Tiene otro nombre. Pero no, pues no me puedo aprender tanto. Mi mente ya está cansada. Ya soy un viejo. Pues muy viejo, ¿eh? Acuérdense que una persona se hace vieja después de los 50. Yo ya estoy viejo. Ya tengo... Después de los 50 ya eres un viejo. Sin apelación. ¿Sí? Después de los 20 te empiezas a ser viejo. A los 50 ya eres un viejo. Después de los 50. Pues ya estás robando el oxígeno de otros. No te creas. Tampoco, ¿eh? Tampoco. ¿Cómo ven? Espera. Seguimos por Viesca, ¿eh? Viesca la limpia. Viesca la bonita. ¿Cómo ven? Votamos por este, por la yin que se avienta otro periodo. Es más. Vamos a cambiar la ley. El que trabaje bien. Y esté joven. Porque sí. Ahora sí que... Acuérdense que todos los héroes caen por su edad, ¿eh? Acuérdense que Porfirio Díaz, aparte que renunció porque aún lo queríamos. Ya estaba viejo. Él no quería broncas. Ahí nos vemos. Se fue a París. Se fue llorando, ¿eh? Él no quería dejar a México. Pero ya estaba viejo, le dijo su esposa, ya, María, ya estuvo, ya, quédate a pelear. Ahí deja a los que se rascan con sus uñas. Entonces, muchos presidentes, muchos gobiernos, líderes mundiales caen por la edad. Y en este caso, pues, este la yinta joven, 34 años, fíjense. Ahora sí que en la flor de su juventud. Entonces, esa gente que trabaja bien. Claro, nomás no hay que dejarlo que salga del carril, ¿verdad? O el del redil. Bueno, del carril, los cabezas de carrera, ¿verdad? Que siga trabajando así por viesca. Que se la siga llevando bien con la gente. Sobre todo, ¿eh? Que sea amable. Y le echamos otros tres años, ¿y por qué no otros tres más? Más que hay que cambiar la ley. ¿Por qué no, vamos a hablar de los presidentes? Hay que pensar en que se puede reelegir. Les digo, ahora sí que yo no tengo nada con el presidente actual, pero ya no se puede reelegir. Él ya está en la edad de que, pues ya, se vaya a descansar a casita. Estaba hablando del presidente de la República. A descansar ahí, en tiempo frío a un lado de la chimenea. En tiempo de calor ahí abajo del aire del minisplit, viendo la tele. La edad no tiene límites. La edad te acaba a todos, ¿eh? Al más fuerte, al más bonito, al más sabio. Bueno, señores. Mucho rollo, Dorato. Esa es viesca, ¿eh? Vamos a buscar la manera de dar un recorrido. Y retirarnos de aquí este bonito pueblo mágico. Como ven, este, quise dar un recorrido completo. Por ahí, este, yo creo que algunos recorridos van a salir, este, empalmados. Oye, ya pasó por aquí. Pues sí, ves que, pues de repente, se me cruzan los cables. Por ahí la señorita de la presidencia, no sé qué puesto tenga. Nos atendió muy amablemente, nos dio información. Ahora sí que amablemente. Una persona amable te habla. ¿Qué se le ofrece, señor? Fíjese que quiero ver el parque Juan Guerra. Vaya, está abierto. Oiga, y hay que pagar, es gratis, está abierto para todo el público. Oiga, el presidente, ahí anda, vaya, ahí lo va a alcanzar. Muchas gracias, señorita. Así es una persona amable. Oiga, señorita, este, el parque Juan Guerra. ¿Cuál parque? Ay, espere, pues el Juan Guerra. Ah, sí, ¿qué quiere con el parque? Ya empieza Lolo a echarle el cabello encima. No, esta señorita se portó muy amable. Inclusive, en la pasada, ya cuando veníamos de regreso, por ahí la vimos afuera de su casa. De volar, la identifiqué. Esta es la señorita que nos dio información. ¿Eh? No sé por cuál calle, por ahí la vimos. A ver, creo ahí está. No sé, por ahí estaba. ¿A mí qué era esto? Por ahí estaba afuera de una casa. Un carro negro. Ahí no había carro, una moto. Aquí vamos pasando a un lado de la parque, de la plaza del Carmen. Bonita plaza, ¿eh? Ahora sí, otra vez. Le faltan mezquites. Ah, cómo da la lata, don Benito. Tú y tú mezquites. Ya no me llaman don Benito. Me llaman don mezquite. Oye, hay que, hay que hacer, ahora sí, machacar todo. Ve, hay mezquite, mezquite, mezquite. Mezquite, mezquite, mezquite. Y planten mezquites. Jajaja. Cómo ven. Aquí andamos por la periferia, por acá con la colonia de Monterrey o colonia. No sé, no me la sé. Hay barrios y colonias aquí. Les digo, este es un pueblo mágico. Tenemos planeado ir a Mapimí. Ya fuimos una vez. Pero, queremos regresar. Por ahí en Mapimí está un presidente municipal de Aérea de Ceballos. Este, Fernando Reverte, creo. Hijo familiar. De aquel famoso Reverte del corrido. ¿Sí se acuerdan? Corrido famoso de Aérea de Ceballos. De José Reverte. Por ahí peleó con un capitán. Ahí hubo, llegaron las armas. Y hubo caídos. Aquí estamos por Lurinha. Vamos a llegar a la carretera que nos lleva Parras de la Fuente. Covila. Pueblo mágico también, eh. Ya muy grande. O sea, ahora sí que yo fui a Parras. Pero no, no logré recorrerlo en completo. Ya, eso ya, ahora sí que. No, este, Viesca, Mapimí, Cuatro Ciéndigas. Son pueblos más o menos pequeños. Esta, esta carretera nos lleva a la salida. Nomás que yo no me quiero ir. ¿Por qué voy a la salida? Oye, chofer, ¿por qué vas a la salida? Todo nos falta. Nos falta recorrer. Pues ya terminamos de recorrer. Como ven, nos falta algo. Yo digo que sí nos falta, eh. Porque yo me acuerdo que tenía marcado más. Yo creo que sí nos falta. Vamos a ver ahorita, eh. Vamos aquí, vamos a la salida. Como que ya no nos falta nada. Esta es la calle que nos lleva a la salida. A Matamoros, Covila. Vamos a ver. Ahí está la gasolinera. Vamos a cargar gasolina porque está lejos de acá. Y vaya que una de las cosas más difíciles es cargar gasolina. Por dos cosas. Porque te duele el codo y porque no te quieres parar. Lo bueno que aquí ahorita estás solo. O sea, somos los primeros y los únicos. Pero cuando hay una filota y luego traes poco dinero, nada, vámonos a la que sigue y la que sigue, ya lo que haces de llegar. Ya andas con tu galoncito, con tu garrafonza. Ya, me quedó la gasolina. Ah, échale agua. Querías que gastaba agua. Pues iba. Hubiera este recorrido y lo querías hacer más de dos horas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esto? Vamos a ver qué pasó. Aquí está la salida. Ya me están mandando para afuera. ¿Por qué? Feliz viaje, dice ahí. Feliz viaje. Vamos a ver. Ah, es que nos faltaba recorrer esto. Nos faltaba recorrer algo. Vamos a ver qué nos faltaba recorrer. Ya nos íbamos, pero no. Ahí está la policía. La policía siempre vigila aquí en Viesca. Hay una patrulla aquí y otra patrulla en la salida de Guixila. Y hay el ejército total en medio. Ahí por un tal monumento a Hidalgo. Acuérdense, les decía que Hidalgo estuvo prisionero aquí en Viesca, Covila. ¿Saben qué? Yo creo que nos vamos a darle la deosa a Viesca. Porque ya no sé qué me faltó. Ya me perdí. Vamos a ver para que vean. Viesca, Covila, origen de la laguna. Hay que me espere el chofer tantito porque... Yo calculo que todavía me falta. Vamos a ver qué me falta. Vamos a ver un recorrido. Ahí está. Viesca, Covila, origen de la laguna. Viesca, vuelo mágico. Vamos a ver, vamos para atrás. Vamos a ver, vamos a pie. Está andábamos en vehículo. Ah, pues sí, mira. Mira. Aquí andamos en la plaza del Carmen. Nos regresamos hasta acá porque nos faltó... Dale una vuelta. Plaza del Carmen para mostrarles su bonito... Mosaico de Cemento. Pero ya me vamos a pasar por aquel lado, aquí, ¿verdad? El agora, agora o agora estaba ahí. ¿Saben qué, señores? Por aquí no había pasado, pero no, es que es difícil. Me regresé nomás a eso, a ver qué me faltaba. Es difícil cubrir todo el pueblo. En primer lugar porque hace mucho sol. Y en el carro no puede entrar uno a todos lados. A pie sí. Voy caminando a pie. Nos regresamos porque... Oye, pues yo tenía planeado esto hacerlo en dos horas. Ya no llevamos unidos. Llevamos una hora con 44 minutos. Quiero hacer algo de larga duración, ¿verdad? Que se pongan cómodos ahí. Arriman sus botanitas, ahí su refresco negro, su bebida amargosa. Vamos a ver a Don Benito, a ver qué dice ahora de Viesca a Coahuila. Viesca a la bonita y la limpia. Vamos a ver por dónde ganamos. Vamos a aventar una moneda al aire. Vamos a donde apunte mi dedito. Vamos a ver. Ahí están las bonitas banquetas, ¿eh? De piedra laja, tipo cantera. Nada más que está tan bonita. Está blanca, la cantera está gris. Oye, no me acuerdo si ya me he pasado por aquí, ¿eh? No me acuerdo, ¿eh? Hay buena bicicleta, mira. El mejor transporte para hacer ejercicio. Un vehículo 100% ecológico. No contamina. Haces ejercicio, haces pierna. Fíjense que un viejo como ese sube en bicicleta y le da. Y es de admirar de todo el mundo, ¿eh? Yo no, yo me subo y ya no puedo darle. A ver si me meto uno de abajo y me voy a pie. Curioso, ¿eh? Mejor irse a pie que en la bicicleta. Ya los años, ¿eh? ¿No se acuerdan, señor? ¿Cómo pasó por aquí? No se acuerdan, señor? Yo que ya. Hasta grande, no hasta muy grande Viesca. Ya le dimos varias vueltas. A pie y en carro. Quisiera darle la vuelta a pie, pero no se puede. Es muy... Es muy difícil. Digo, ya pasaron las lluvias, llegó el solazo otra vez. Caeron las nubecitas por ahí dispersas, pero ya no. Ya no nos promete nada. Hasta el día 14, el día del eclipse, vuelve la lluvia. A ver dónde nos lleva esta calle. Que yo se me hace que ya pasé por aquí. Y luego todas las calles son iguales. Tienen puertas y ventanas. Entonces, son parecidas. Era otra bicicleta. Transporte ecológico 100%. Como ustedes ven, no conozco Viesca. Voy recorriendo la Comalborras. O sea, hay barrio, hay colonias. No lo conozco. ¿Para qué les voy a decir que andamos en el barrio de... No, no. ¿Para qué les digo? Ah, otra bicicleta era. Ahí viene otra, era. Ahorita es la hora que ya van por la comida. No sé qué hora son. Oigan, ¿a dónde voy? A ver esta calle, pero no sé de dónde me lleva. No es la principal. La principal, este... Es la... No sé, creo la Hidalgo. Y me dice que ando con el perico. Ahí me volví loco. Vamos a ver. Ah, caray, está una barda. Una casa ya, ahora sí que... Sin los beneficios del pueblo mágico. O sea que ya no me ha pasado por aquí, ¿verdad? Ya no me ha pasado. O sea, lo ideal es que les mostrara a todo el pueblo. Lo ideal es que ningún habitante me dijera. Ay, gobernito, no pasó por mi casa. Con el gacho. Eso sería lo ideal, pero... Ya con que cumpla con un 50%, ya me doy por bien servido. Porque... Llegar a una calificación aprobatoria se me hace difícil. Que sería un 6. Ojalá y pase por un 6. Sí. Y no sé ni dónde ando. Yo sigo caminando como el Borras. No más ahora sí. Eso sí. Donde no conoces no te pierdes. Ahí dije a mis choferes. Ve siguiéndome para si me pierdo. Pero no vamos a perder los dos. Lo bueno que Viesca es una ciudad... Este... Del norte o sur. O de... Bueno, más o menos. La orientación varía porque... Pero vamos a ponerle el norte o sur. Y... Fácil encontramos los principales. Vamos a seguirle, seguirle. A ver, vamos a... Ah, ¿qué hace aquí? No, no. Pues yo por aquí no había pasado, pero... No hay ni por dónde. Ah, dale para allá. Vamos a darle derecho. Oigan. Qué bonito es lo bonito, ah. Mira. Esa sombrita, bien a gusto. Ay, qué rico. Ay. Eh. Traigo mi botella de agua. Ya traigo mi mochila. Traigo bastante agua. Yo cuando solo no consumo refresco negro. Nada más cuando con mi esposa. Que ella es la que lo consume. Presta un facho. Y presta un facho. Y presta un facho. Oye, pues te lo vas a acabar. Posida. Pero cuando solo no. La tentación no me... No me gana. Es que le digo, es que yo no quiero refresco. Dice mi señora. Lo que no quieres es gastar. Nada más compro la mieta y la acabas. Uy, uy, uy. Dijo el guasa. Pues sí es cierto. Aunque me duela. ¿Cómo voy a gastar en un vicio? En algo que me hace daño. Ah, pero si me das, me le echo. Si no me das, me aguanto. Dígame, ¿dónde ando? ¿Qué barrio? ¿Qué colonia? ¿Qué barrio, mijo? Así le decían a los de Juárez. ¿Qué barrio? No, pues ya cuando te decían eso ya... Ir pensando a ver para dónde corrías, eh. Ahí no contestabas. ¿Para qué? Mejor había que correr. O llevar un buen contacto. El día que fui allá a la colonia... Primera Rinconada... Ahí me salió un compa. ¿Qué? ¿Qué andas haciendo? ¿Vas a cero? No, le iba a ir buscando a Pancho Torres. Ah, ahora ahí vive. Cuando dije, busco a Pancho Torres. Dijo. Se se joda para atrás. Ah, Pancho Torres, ahí vive. Ándale con para que le va bien. Gracias. ¿Qué? Lleva buen contacto. Si vas a algún lado, llevo un buen contacto, eh. Para decir, no, pues echa a hacerle una mentira. Estoy buscando a mi compadre. ¿Cuál? Mi compadre Pancho Reina. No, ya murió hace muchos años. Por allá en el 83. Murió. Ah, qué caray. Ay, oye, y don Gilberto Morales. Don Gilberto Morales. Gilberto Morales, sí, la esposa de Julia Torres. Ya lo viví aquí. Se fueron para Juárez. Pero era papá mi compadre. A mí paro, ¿no? Ahora le paro. Más el tiro, eh. No te quedan a mover por aquí. No, se crean. A mí me ves que son tranquilos. Mira, están unos sentados. Está llorando. Y creo que lo regañó la novia. Es triste cuando te regañó la novia o la señora, eh. No te queda más que llorar. Pues, ¿qué más puedes hacer? No, no. No, no. No. Nada más. para acá, sin un orden oigan que bonito Viesca fíjense que lo bonito estriban que son ciudades pequeñas la gente tranquila como ahorita la gente está adentro viendo la tele preparando la sopa pisando los frijoles ya puso el palito de carne ahí con chile nada más falta que estén los frijoles y aguizarlos fíjense que ahora sí que yo diría que que bonito vivir así tranquilo y luego pueblo mágico ahí en Parra sí, se sacaron un 10 el paseo de las hadas ah caray pueblo mágico en un paseo de las hadas como es la gente ahí en Viesca hacemos un paseo de las mariposas un paseo de las princesas un paseo de la reina paseo de la reina algo, algo, algo así así machuchón verdad que le diera nombre a Viesca paseo de las mariposas paseo de las de la reina paseo de la princesa porque paseo de las hadas no, ya te la ganaron ahí en Parra te van a cobrar derechos de autor copyright no, no, no algo nuevo algo novedoso ah caray quítense el bicicleta porque ese carro iba por así desenfrenado oigan me regresé ya estando en la salida ¿verdad? ¿por qué? porque yo dije este video lo voy a hacer de permanencia voluntaria pasó de dos horas que no me reclame no, no, no me he acomodado y ya le cortó ahí si le cortan es porque no les gusta no porque material es que hay para que se llenen hay agua llegando creo al centro otra vez por ahí está la fonda donde comimos aquella vez unas enchiladas ah, yo me eché un pipián un pipián en la fonda esa ¿qué es una fonda? acuérdense de la canción y en una fonda chiquita que parecía un restaurante me metí a echarme unos tacos porque ya me andaba de hambre o sea que una fonda es un restaurante nada más que más chiquito ¿sí? tortillería la guadalupana no, pero ahí no comí muy yo no comí yo cuando iba andaba mi hijo conmigo yo comí en una fonda esa es la tortillería oye, que rica una tortilla con sal pasa uno por la tortillería y huele bien rico bien rico a tortillas me acuerdo cuando mi mamá nos daba un burrito una tortilla con sal bien rica échese un burrito, mijo porque está no a cabo y va pa' largo, eh estaba torteando mi mamá haciendo las tortillas trabajo arduo, eh pa' las mujeres le daba una tizada a la lumbre haciaba dos tortillas y allá con el chiquillo colgando eh colgando allá ya saben dónde eh la boca llena cuídame el niño mi hijo pues que mira no me deja ni siquiera aplanarle la máquina no, pero es que es muy latoso es un chiquillo pues sí pero tengo que hacerle comer bueno, échalo pues pero que se porte bien porque luego, luego, eh ponemos requisitos no sabiendo que así era uno cuando estaba chiquillo, eh todo chiquillo lepe todo chiquillo descriado pues aquí, señores no sé dónde ando, eh yo me acuerdo que he pasado por aquí a ver si esa es una tienda y yo pasé por aquí eh por ahí me metí a preguntar por un taxi una tiendita no, esa es Canecería Chilo ah sí pasé por Canecería Chilo ya y allá está ahora no sé ahí se me faltó alguna casa una colonia bueno, una calle porque muchas casas no salen pero esas no se ven una calle pues lo siento mucho excuse me excuse me señores acuérdense que pues nadie no es perfecto en la vida yo un día quisiera recorrer calle por calle pero por un motivo u otro ya me iba más que le dije mejor regresate pero nos faltó todo un lado de Viesca nomás anduvimos allá por la plaza allá por el lado del parque Juan Guerra y por el panteón nos faltó toda la parte ahora sí que oriente allá por la colonia a Monterrey no sé andiando ahorita y creo que parece que voy a llegar a la plaza de armas otra vez allá se vea a lo lejos pero bueno dijimos que iba a durar más de dos horas ya he perdido voy a completar dos horas he perdido así es un pueblo mágico señores así es las casas se tienen que pintar de un color y remarcar las ventanas con otro color las ventanas y puertas se tienen que encerrar y pintar se tienen que arreglar las banquetas en un pueblo mágico si por ahí hubieras que se nombró pueblo mágico creo en el 2012 y todo está muy bonito parras no se diga cuatro ciénagas allá la tierra de cuatro ciénagas de Carranza la tierra del varón de cuatro ciénagas oiga yo había pasado por la plaza del Carmen bueno ahorita pasé por aquel lado o sea que me di vuelta ahorita pasé por aquel lado lo reconozco por el piso en las bonitas corredores y por ese perro también me lo conté por aquel lado hola ya me saludó yo había andado por aquí y además sí sí para aquí anduve yo total vamos a darle dos por uno como ven cada uno debe cobrar más va a ser igual pues ahora sí que recreen su vista con ese bonito piso no lo van a encontrar en cualquier lado en Matamoros hay en Torreón en Gómez en muchas horas hay pero aquí está impecable señores ahí en Torreón ya son por los pedazos en Matamoros sí hay varias cuadras completas todavía ahí por ahí no se entiende Germán García Rey quien se quiera yo creo presidente municipal esta plaza del Carmen se llama plaza del Carmen sí pero no se entiende mira está medio opaco pero lo que sí que se apellaba Rey presidente municipal y la plaza del Carmen la única con ese tipo de banquetas en el país la única ahora ahí ahí la JIN tiene que ir buscando quien le haga los pisos que faltan ahí te falta uno mira todavía alguien debe tener una prensa de esas no creo que la hayan tirado esas prensas eran carísimas es más no sé a lo mejor todavía alguien con pedido especial fabrica esos tipos de pisos sí porque la JIN ahí te está quedando ahora sí que hace un prietito en el arroz o como se dice un pelo en la leche algo así para ahí va una manchita es una mancha bueno vamos a buscar la salida ya a ver si mi chofer me viene siguiendo porque ya andaba ya en la salida ahí nos vámonos espérate 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 pues si venimos de Torreón a hacer un video completo y nos vamos a ir todavía a dejar me ha pasado muchas veces vámonos y ya cuando voy llegando a Torreón me arrepiento oye pues viéramos dar un recorrido una vez por el parque Juan Guerra viéramos ido al panteón viéramos ido a saludar al presidente municipal después y eso después es difícil que vuelva a pasar que vuelva a llegar pues fíjense que yo creo que me regreso por donde mismo ando como una gallina ciega y ya me han dicho varios o sea parece gallina ciega eh andando palos de ciego pues iba para que les digo que no si es que todas las casas se parecen tienen puertas y ventanas no por aquí no ha pasado por aquí no ha pasado allá al fondo veo una torre una iglesia algo es por aquí no ha pasado ¿saben qué? ¿por qué les digo por qué? porque ahí está un mezquite que yo no había visto mira un mezquitito ya ven que todos los mezquites yo los chuleo y ese no lo había visto mira qué chulo un mezquite ¿eh? si le digo ¿cómo no me voy a acordar? si yo cada mezquite que veo lo chuleo a esta cuenta que casi quiero darle un beso no es que no puedo porque me espino viesca de c de ¿qué es aquella? ahí se viesca miren ese es adobe señores adobe bien hecho ¿eh? no cualquiera hacía adobe ¿eh? muchos hacían adobes con puro barro ese se mojaba y se hacía más agua con la mantequilla no el adobe tiene que tener sus pajas o sus sirres algo algo que le dé resistencia señores fíjense que no es por nada pero yo veo ya al final ya de mi recorrido como dijo Amado Nervo porque veo al final de mi largo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino cuando sembré claveles coseché siempre rosas pero hoy a mi lozanía ha llegado el invierno tú nunca me dijiste que mayo fuera eterno no se crean no van a llorar no van a llorar y me van a culpar a mí oiga mi menito acá está llorando mi señora por su culpa no 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 mira ahí están las vigas bueno ponle vigas nuevas a esa casa vigas y luego se le pone tableta nomás acuérdense arriba de las vigas pónganle un hule porque antes le ponían nada y llovía y llovía más afuera más adentro que afuera o le ponen cartones pues lo mismo se remojaban pónganle un hule de ese de 6 metros de ancho y arriba le echan la torta la mezcla el lodo la mezcla también se parte del cemento entonces pónganle el hule acuérdense que ahorita los estanques ya lo están haciendo con hule mucho mejor que el concreto el concreto se parte por el sol porque no tiene elasticidad y el hule pues tiene elasticidad claro que también se reseca con el tiempo se reseca y se quiebra pero por lo pronto dura algunos años yo no había pasado por aquí por estas oficinas había pasado por la calle principal allá por allá si pasé pero por esta lateral no mira ahí veo unas oficinas puede ser recaudación de rentas o hacienda algo vamos a ver que es no pues acá ah son cimas oigan cimas en matamoros cimas en torreón cimas en guiesca ahora ahí en torreón tenés encima si ven ahí llegué ahí está la plaza de armas le decía que la plaza de armas es porque ahí se juntaban los ahora si los soldados los defensores del pueblo en la plaza de armas tenía que haber pertechos militares como es armas y municiones tenía que haber una bodega por ahí con comida para en caso de que el asedio o el sitio se prolongara mucho tenían que tener que comer y tenían que tener parque oye ahora para donde vamos vamos a pasarle para allá y porque en la plaza de armas ya habíamos estado un rato ya habíamos andado ahí ahí caminando por la presidencia por la parroquia hasta el que osco nos subimos vamos a ver las instalaciones de la feria no no están las instalaciones de la feria a ver por aquí es creo que sí ahí veo ahí veo unas bancas están bonitas las instalaciones de la feria pero cada año es insuficiente el espacio ahora se puede hacer otra área pero ya no va a ser igual va a pasar lo que pasó en Torreón o sea que toda la feria hay ahí de él ahora le mira en esta casa estuvo presider presider prisionero el padre de la patria don Miguel Gargo de Costilla el 3 de abril de 1811 bicentenario de Zona Natanicio por ahí va algo así ahí está un señor que me dice quiere decir que andamos otra vez en la plaza de armas sí porque la casa donde todo prisionero no sé no está pegado a la plaza esa casa vamos a caminar más adelante vamos a caminar más para allá la plaza no es muy grande es chiquita ahora sí que yo los invito a pasear por los bonitos pueblos en este caso Viesca nomás no van a venir muchos porque le quitan lo bonito ay se van no van a tirar basura al contrario si ven un papel recójanlo nada ni una colilla de cigarro ni un palillo de dientes ni un cerillo ya usado si tiran un billete no hay problema ahí pueden tirar un billete más que sea de arriba de 200 bueno he perdido 200 pero basura no tienen billetes no hay problema pues yo creo que ya terminamos este recorrido señores ya venían los estudiantes de la escuela esta es la principal la que me lleva a la salida mira vienen de allá del bachilleres o del cebeta no conozco los uniformes mira y esta es la principal la que me lleva o que me trae la que entra a la ciudad y la que sale de la ciudad entonces que quiere decir adiós chao goodbye see you tomorrow see you later eh como ven ahí están los alumnos de la secundaria eh van echando relajo eh así debe ser ahí está el señor de ahí de la presidencia me está diciendo dónde está el museo pero no ya no alcanzo a ir al museo en otra vuelta adiós portes bien sean